Según el Informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2023, 43,2 millones de personas actualmente sufren hambre en América Latina y el Caribe. A pesar de que se registra una leve mejora en el último período, los niveles de hambre continúan por encima de las cifras de 2019 previo al COVID-19. Esto producto de las consecuencias de la pandemia, la crisis climática y los conflictos armados, así como la desaceleración económica, el aumento de la inflación alimentaria y la desigualdad de ingresos. La situación varía en las subregiones. A diferencia de Sudamérica y Mesoamérica, en el Caribe se observa un aumento en la prevalencia de hambre e inseguridad alimentaria en comparación con 2021. 247,8 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2022, es decir, 4 de cada 10 personas de la población. Afectando principalmente a las mujeres y personas en situación de pobreza o con alguna condición de vulnerabilidad. No solo eso, la región enfrenta una contradicción importante. Los niveles de sobrepeso y obesidad superan las estimaciones globales. El 8,6% de los niños y niñas menores de 5 años tiene sobrepeso y uno de cada cuatro adultos padece obesidad. Además, el costo de una dieta saludable en la región es de 4,08 dólares al día por persona, limitando el acceso a ella al 22,7% de la población. La seguridad alimentaria y la nutrición es parte fundamental de la salud de las personas y para el desarrollo de los países. La situación es crítica, pero juntos podemos marcar la diferencia. Es hora de actuar.